Estamos en el Congreso Nacional de Ciencias para Educadores, Exploraciones Dentro y Fuera del Aula. Esta mañana me toca presentar al señor Martín Bonfil. Él es químico, farmacéutico, biólogo y estudió la maestría en enseñanza e historia de la biología, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 se ha dedicado a la divulgación de la ciencia por escrito. Actualmente escribe la columna La Ciencia por Gusto en el Milenio Diario y la columna Ojo de Mosca para la revista Como Ves. Que me permito personalmente recomendarles leerla y disfrutar de esos interesantes artículos. Con ustedes, el señor Bonfil. A ver si se oye, muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí tan tempraneros para el último día de este Congreso, que a mí me encanta poder participar, pues cuando me han invitado. Y bueno, esta charla, ahora se ha notado mucho que soy microbiólogo, porque de cuatro charlas, tres tenían que ver con microbios. Di una sobre las nanomáquinas de las células, di la de vacuna de ayer y esta también es de microbios y di otra sobre la luz, pero bueno, eso es porque es el año internacional de la luz. Y bueno, esta de microbios tiene que ver con biología, con los temas de salud y bueno, es también para cambiar un poquito esta percepción que hay acerca de los microorganismos. Ah, esa era la que debía estar, porque le puse los escuditos de Cientec. ¿Hasta qué horas tenemos para que no me vaya yo a pasar? O sea, 8.30 tengo que terminar. Muy bien, bueno, lo primero es que microbios ya es una palabra vieja, se sigue usando coloquialmente, pero la palabra correcta es microorganismos, porque si no, microbios puede ser cualquier cosa y nada. Clasificamos a los microbios en básicamente dos tipos, las células eucariontes que tienen núcleo, como las células humanas y como muchas otras células, y las células procariontes que no tienen núcleo definido, sí tienen material genético, pero no tienen una membrana nuclear. Entonces, entre los eucariontes hay animales, plantas, hongos y los llamados antes protosuarios, que ahora biológicamente se les llama protistas. De esos, bueno, animales y plantas no son microorganismos, pero hay hongos macroscópicos y hongos microscópicos, como por ejemplo las levaduras y otros hongos que algunos pueden ser incluso patógenos, causar enfermedades. Y protosuarios también hay, básicamente son microscópicos, hay algunos que causan enfermedades, como el de chagas, en fin, varias otras enfermedades. Y entre los organismos procariontes, todos son microscópicos y básicamente son las bacterias. Y otras primas que tienen, que antes se llamaban arqueobacterias y que hoy se les ha cambiado el nombre, porque se vieron que son bastante diferentes de las bacterias, como para merecer su propia clasificación, que son las arquea. Entonces, tenemos microorganismos hongos, protosuarios o protistas, bacterias y arquea. Pero básicamente de las que vamos a hablar, va a ser de las bacterias, que son las más conocidas. Y bueno, las bacterias son increíblemente importantes, son los primeros organismos que existieron, siguen siendo los organismos más abundantes sobre la Tierra y así seguirá siendo. Y como dice el gran biólogo estadounidense Stephen Jay Gould, bajo cualquier criterio razonable, las bacterias fueron desde un principio, son hoy y serán por siempre los organismos más exitosos sobre la Tierra. No importa cómo quieran ustedes definir éxito, la cantidad de bacterias que hay es increíblemente superior a cualquier otra forma de vida. Luego dicen que las especies más diversas son los insectos, que hay más especies de insectos que de cualquier otra cosa. Bueno, claro, pero es que se olvidan de las bacterias, los insectos se quedan chiquitos ante las bacterias. ¿Cómo descubrimos un poquitito de historia a los microorganismos? Bueno, usando instrumentos, porque precisamente no se pueden ver a ojo pelón. El físico inglés Robert Hooke, pues no tengo muy claro yo si construyó o mandó construir un microscopio compuesto con varias lentes y se puso a observar todo lo que se le ponía enfrente, bueno, casi todo lo que se le ponía enfrente, escribió un libro con unos dibujos muy bonitos que se llama Micrografía en 1665 y una de las cosas que observó fue un corte de corcho, de corteza del cornoque y encontró estas pequeñas celdillas y como en latín celdilla se dice célula, pues les puso células y entonces él es el padre de la célula. En realidad lo que él vio no son células, sino nada más las paredes celulares de tejido muerto donde ya no había células, sino sólo quedaba como el cuartito donde había vivido la célula, pero bueno, el nombre se quedó y él quedó como el padre, eso que está en anaranjado es lo que él vio y la célula que es lo que está adentro, pues eso ya no estaba, pero aún así se le considera el padre de la célula. Pero curiosamente Hooke no descubrió los microorganismos, eso no lo observó, un contemporáneo suyo holandés, Anton van Liebenhoek fue el que descubrió los microorganismos, este hombre era un comerciante en telas, que los comerciantes en telas necesitan lupas para poder ver cuántos hilos tienen las telas y su calidad y él como era un poco ocioso, se puso a tallar lentes esféricas muy perfectas, desarrolló un método muy avanzado para hacerlas y construyó estos pequeños microscopios, no sé si alcanzan a ver ahí una perlita, esa es la lente, con esa lente él logró obtener aumentos increíbles, porque es un microscopio sencillo, no tiene un juego de lentes, sino nada más una lente, con esa lente y forzando la vista, él logró ver cosas que haciendo los cálculos no las debería poder haber visto, realmente es asombroso que él pudo ver estas formas que le llamó animalculos, en agua sucia, en sarro de los dientes, en fin, en muchos lados, y son lo que hoy llamamos microorganismos, de hecho son bacterias, pueden darse de ustedes cuenta que allí hay vacilos en forma de bastoncito, cocos en forma de bolita y ahí como una espiroqueta ondulada, entonces él es el que descubrió los microorganismos y bueno, ya que se popularizó este descubrimiento, lo presentó en la Royal Society de Londres, pues causó como mucho escándalo descubrir que había un mundo invisible de monstruos, ahí microscópicos que estaban por todos lados y la gente se horrorizaba, y después bueno, se empezó a descubrir que algunos de ellos podían causar enfermedades. Entonces vamos a entrar rápidamente al mundo de los microorganismos, si ustedes han visto un alfiler, bueno esta es la punta de un alfiler vista con microscopio electrónico de barrido, y se ve que el alfiler no es tan puntiagudo como aparece cuando lo vemos con microscopio, pero viéndolo más de cerca, vemos que la punta de este alfiler en particular tiene ciertas partículas y esas partículas son bacterias, es la bacteria favorita de los biólogos que se llama Escherichia coli, Escherichia coli es una bacteria como todas que tiene una pared celular, tiene una membrana, tiene un citoplasma y tiene no un núcleo, pero sí material genético que está ahí en color rosa, regado por toda la célula, y tiene estos pelos largos que se llaman flagelos que le sirven para nadar y otros pelitos pequeños que le sirven para adherirse a superficies. Este es un dibujo, esta es una micrografía con microscopio óptico de transmisión, simplemente para que vean que sí existen todas esas estructuras que estoy mencionando. Y bueno, es el organismo favorito de los biólogos, les digo, lo usan para todo, para hacer ingeniería genética, para hacer investigación de todo tipo, y bueno, es una superestrella, es un organismo modelo le llaman, entonces ahí lo ponen como un modelo. Si vemos esa bacteria, ya no como en la ilustración anterior que es la típica del libro de texto, sino en una ilustración científicamente más detallada, vemos que está llena de moléculas esa célula, no es una gelatina vacía con algunas cositas nadando, sino es un conglomerado de macromoléculas y de sustancias químicas que ahí están dibujadas con su forma correcta químicamente, donde prácticamente no hay espacio vacío, tiene una serie de estructuras. Entonces los microorganismos son muy complejos, aun cuando sean células más sencillas que las humanas, son organismos muy complejos, y la visión molecular que tenemos hoy de las células, incluyendo las de microorganismos, es mucho más compleja que la que enseñábamos antes, que era una especie de… como la gelatina esta que hacemos en la escuela, con unas cuantas frutitas, más bien se parece al metro de la Ciudad de México en Norapico, no hay espacio para moverse, y sin embargo todo se está moviendo allá adentro. Los microorganismos, bueno, obviamente fueron los primeros que existieron sobre la Tierra, son los más antiguos, sobre todo los arqueas son los más antiguos, la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de edad, digamos, y los microorganismos aparecieron muy pronto, o sea, apenas se enfrió la Tierra, aparecieron los primeros microorganismos hace 3.500 millones de años, y hay evidencia de un poco más atrás, quizá hasta 3.750 millones de años. Entonces, son muy antiguos, esta es una ilustración de cómo se clasifican hoy los microorganismos vivos en general, hasta abajo están los arquea y las bacterias, y arriba están los demás tipos de microorganismos, los animales, los hongos y las plantas, que son los eucariontes, y en café abajo están los procariontes, que son los más antiguos y son los más abundantes. Y si se dan cuenta, ahí se ve que también los organismos eucariontes evolucionaron a partir de los procariontes, la doctora Lynn Margulis, bióloga estadounidense, fue una de las que propagó esta teoría, que hoy ya es completamente aceptada, está completamente verificada, además promovía mucho a las mujeres en la ciencia, vino varias veces a México, y propuso, bueno, más bien ayudó a popularizar esta idea de un árbol de la vida, en que no sólo se clasifican los organismos, sino que se puede ver cómo evolucionaron. Darwin tuvo la idea de que los organismos, a través de la evolución, iban evolucionando, iban produciendo descendencia con variaciones, y esto iba produciendo la variedad de seres vivos a partir de un origen común. Bueno, hoy sabemos que el árbol de la vida inicia con las bacterias y con los arquea, que son procariontes, que son microorganismos, y fueron dando descendencia, que se volvió multicelular, que comenzó a tener núcleo, que comenzó a tener organismos multicelulares más complejos, pero además se ha descubierto que siguen intercambiando información genética, esos diversos reinos de los microorganismos y de los organismos superiores, y entonces ese árbol de la vida se está enredando, se está convirtiendo más bien en una red, donde de pronto hay intercambios de información. Y si ustedes ven ahí dos flechitas, creo que esto no tiene láser, pero no se ve ahí. Bueno, tal vez acá lo puedo… No, bueno, no importa. Pero ven ahí dos flechitas que dicen plástidos y mitocondrias. Plástidos son los cloroplastos. Quiere decir que en algún momento de la evolución, una célula se comió a otra célula, que se convirtió en los cloroplastos y de ahí surgieron las plantas, es decir, una bacteria se metió dentro de otra célula también de tipo bacteriano y se convirtieron en las células modernas eucariontes y en particular unas bacterias se convirtieron en cloroplastos y otras bacterias se convirtieron en mitocondrias. Entonces, todas nuestras células humanas que tienen mitocondrias y cloroplastos, en cierto modo tienen bacterias dentro de ellas. Nuestras células también están hechas de microorganismos. Ahí se ve un poquito más esas conexiones entre el reino de las bacterias, el reino de los arquea y el reino de todos los eucariontes, animales, plantas y hongos y protozoarios. Bueno, ahí está lo mismo, pero con más detalle la clasificación. Entonces, nuestras propias células se han ido enriqueciendo de microorganismos que se incorporan a nuestras células como parte del proceso de la evolución. Entonces, cuando decimos microorganismos, también nosotros somos descendientes de ellos en varios sentidos, no sólo porque es el origen común, sino porque más adelante en la evolución enriquecieron nuestras células con mitocondrias y cloroplastos. Este es un típico árbol de la vida mexicano, de artesanía, son muy bonitos. No sólo dentro de nuestras células, a través del proceso de la evolución tenemos microorganismos, también tenemos microorganismos viviendo en nuestro cuerpo todo el tiempo. Y esta es una de las cosas que yo creo que vale la pena enfatizar con sus alumnos. Siempre vemos a los microorganismos, a los microbios, a las bacterias como enemigos que nos enferman. Y bueno, es cierto, hay muchas bacterias que causan enfermedades, pero hay muchas más bacterias que no causan enfermedades, sino que son parte de nuestro ecosistema, porque esa es otra visión también que quiero compartir con ustedes, en que ya no vemos al ser humano por un lado y los microorganismos por otro, sino que nos estamos dando cuenta de que somos uno. Así como somos uno con el ecosistema, con la naturaleza macroscópica que vemos, también el micromundo, también los microorganismos son parte de nuestro ecosistema. Y cada cuerpo humano es un pequeño ecosistema donde conviven miles de especies. Antes le llamábamos, por ejemplo, a los microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino, le llamábamos la flora intestinal, así le llamaban los abuelos. Hoy, como ya se sabe que las bacterias no son plantas y flora quiere decir las plantas, pues le tenemos que decir más correctamente microbiota intestinal. Pero bueno, es el mismo concepto, son los microbios que viven ahí dentro de nuestro intestino. En el intestino hay millones de células microbianas, nos ayudan a la digestión, nos ayudan a producir algunos nutrientes que no podemos producir, como algunas vitaminas. Ahí se ve, bueno, el intestino humano y un corte con algunas bacterias que viven ahí dentro de ese intestino. La más conocida es precisamente Escherichia coli, esta bacteria que usan los microbiólogos, vive en todos los intestinos de todos nosotros. Pero hay muchas otras especies, incluso algunas especies que causan enfermedades, pero que están allí sin producir enfermedades porque están siendo controladas por las demás bacterias que viven ahí. Entonces, digamos, se forma un equilibrio y no hay problema, solo cuando se sale de equilibrio eso nos pueden enfermar esas bacterias o cuando entran a nosotros por comer alguna comida que no está bien, muy higiénica. Pero ahí se ve que hay muchas variedades distintas de bacterias viviendo dentro de nuestro intestino. Y no solo en el intestino, en muchos otros lugares ahí se ve dentro de la nariz, dentro de la boca, sobre la piel, en el tracto gastrointestinal y en el tracto genital, también viven muchos tipos de bacterias. Y el equilibrio de esas poblaciones de bacterias, el equilibrio de esos ecosistemas dentro de nuestro cuerpo nos permite mantener la salud y cuando se rompen esos equilibrios podemos tener problemas de salud. entonces hoy hablamos del microbioma, ¿se acuerdan ustedes del genoma humano que se descifró en el 2000, que es el conjunto de todos los genes de un ser humano? Bueno, ahora lo que se hizo fue estudiar los genes de cada uno de esos microorganismos que viven en el ser humano y como son miles de especies, pues el microbioma es el conjunto de todos los genomas de todas las especies que viven en el cuerpo humano, ese es el microbioma humano. También podemos estudiar el microbioma de algún animal o incluso de una laguna o de un mar o de cualquier ecosistema tiene su propio microbioma, es decir, los microorganismos que existen allí y su información genética. Y lo que hemos descubierto es que en el cuerpo humano hay 10 veces más células de microbios que células humanas y sin esos microbios no podemos vivir, así que cuando decimos que los seres humanos somos seres humanos y ya, pues estamos mintiendo porque hay 10 veces más población de microbios que forman parte de nosotros, no nada más son visitantes, son parte de nuestro ecosistema, un ser humano que no los tenga no puede vivir ni ser sano. Claro que en peso es mucho menos, es nada más 3% de la masa corporal, más o menos kilo y medio, pero en número es un poco como los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que al rato van a ser más que los gringos pero siguen diciendo que son extraños y todos esos microorganismos por supuesto viven con nosotros en simbiosis, cooperando con nosotros para permitirnos vivir una vida sana. Hubo una investigación que comenzó en 2008 el proyecto del microbioma humano, duró 5 años, se investigó todo el genoma de todas esas especies, participaron muchas instituciones, costó unos cuantos millones de dólares, se estudiaron 5 mil muestras de 200 y pico voluntarios y se descubrieron muchas cosas, hay 10 mil especies de microbios viviendo en todo nuestro cuerpo, están identificadas a nivel de género, no a nivel de especie, casi todas, el genoma humano tiene 23 mil genes, bueno, el conjunto del microbioma humano tiene 3 millones de genes y eso es parte de nuestro funcionamiento también. Y bueno, resulta que además varía, esos microorganismos de persona a persona, no todos tenemos la misma población de microorganismos en nuestro microbioma, en diversas partes del cuerpo varían el tipo de microorganismos que existen, allí los colorcitos son diversas clases de bacterias que existen en nuestro cuerpo y si se fijan en el cabello hay algunos, en la vagina hay otros, en la boca hay otros, en el estómago hay otros y va variando según la parte del cuerpo. Pero además, bueno, esto es más amplio, aquí es más detallado, aquí atrás de la rodilla y atrás del codo y atrás de las orejas y en la punta de la nariz y ve uno que hay diferentes poblaciones, diferente distribución de poblaciones de microorganismos en las diversas partes del cuerpo humano, en el ombligo, bueno, en particular en la boca estudiaron a varios individuos pero aquí se comparan tres individuos y cada color es la población de un individuo entonces se ve que hay ciertos microbios que todos presentan y ciertos microbios que sólo presenta cada uno entonces se parecen pero no son idénticas las poblaciones de microorganismos que viven en este ejemplo en la boca pero lo mismo ocurre en todo el cuerpo. El método que se utiliza para estudiar las poblaciones de microorganismos es un método también muy moderno que se llama metagenómica que consiste en estudiar todos los genes de un montón de organismos mezclados todos al mismo tiempo se muele aquello se extrae el ADN y luego se analiza con estos instrumentos que se llaman biochips son unos chips de computadora que tienen pegadas moléculas de ADN cada puntito es un gen distinto entonces se muele aquello se extrae el ADN de todas las bacterias del cuerpo humano que se puedan conseguir se procesa se pone encima del microchip y si el gen que tiene el microchip está presente en el microorganismo se va a pegar y si se pega va a hacer que brille el puntito y entonces eso da una señal así que viendo nada más qué puntitos están prendidos y cuáles no uno puede saber si en esa revoltura de microorganismos que yo saqué del cuerpo humano encuentro ciertos microorganismos o no o ciertos genes de microorganismos entonces son métodos bastante avanzados y bastante rápidos para rápidamente detectar qué microorganismos hay cuántas variedades de microorganismos hay por qué nos interesa estudiar el microbioma es decir la población de microorganismos que existen en nuestro cuerpo bueno porque causan enfermedades pero también porque participan en otro tipo de enfermedades que no son causadas por los microorganismos son enfermedades crónicas pero que resulta que tienen que ver con ellas como la obesidad la diabetes el cáncer incluso en algunos casos alteraciones del sistema digestivo por supuesto como la colitis y la enfermedad de crón que es una forma de colitis muy grave alteraciones cardíacas asma y bueno se está descubriendo que tienen que ver que el tipo de microorganismos que uno pueda tener ahí pueden aumentar la probabilidad de que uno padezca estas enfermedades y entonces los desarreglos de la variedad de la población de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo puede influir en nuestra posibilidad de enfermar esclerosis múltiple bueno la lista va creciendo y creciendo e incluso se ha descubierto que tienen que ver con el comportamiento con alteraciones psiquiátricas con el autismo con la depresión y con el desorden bipolar creo que no hay otro no es que lo causen no es que sean muy importantes pero influyen y se está estudiando esto es muy nuevo entonces no quiere decir que las bacterias causen depresión pero sí que si uno tiene cierta alteración en la población normal eso puede aumentar las probabilidades de sufrir por ejemplo de depresión entonces es muy interesante ¿por qué? porque estas bacterias producen sustancias que están ahí en nuestro cuerpo y que a lo mejor pueden influir en el cerebro o pueden influir en el corazón entonces estamos descubriendo que no somos nada más un ser humano un ser humano con algunas bacterias viviendo encima sino que somos un sistema integrado igual que lo son los ecosistemas nosotros somos un ecosistema pequeño ¿cómo adquirimos esos microorganismos? porque los bebés cuando están adentro de su mamá no tienen microbios ahí no hay microbios y no estaría la mamá infectada y estaría muriendo cuando nace un bebito bueno viene absolutamente estéril sin un solo microorganismo pero resulta que en el momento de nacer se empieza a contaminar bueno contaminar no se empieza a ser colonizado por microorganismos que están presentes en el canal vaginal de la mamá entonces al salir a veces incluso y esto puede sonar un poco desagradable después del desayuno pero a veces en el parto la mamá llega a tener cierto escape de materia fecal y eso también coloniza al niño y no necesariamente es malo puede ser parte del proceso normal para que el bebé adquiera la población de microorganismos que necesita para estar sano y bueno también cuando la mamá le da de mamar cuando le da besos el simplemente tocarlo le va pasando sus propios microorganismos la mamá al hijo y eso ayuda a que el hijo madure su sistema inmunitario y vaya adquiriendo una microbiota normal allí se ve cómo va cambiando los microorganismos en un bebé desde que nace hasta arriba la reyta que nace es el día del nacimiento y se ve que hay un tipo de microorganismos el azul y conforme van avanzando los días el día 6 el día 85 el día 92 hasta el día 450 y pico y van cambiando van entrando otras bacterias de otros colores y se va estableciendo un equilibrio en esa población como ustedes pueden ver entonces va va evolucionando conforme pasan los días y el niño va adquiriendo ya la población de microorganismos que va a tener el resto de su vida pero diferentes niños tienen diferentes poblaciones entonces no todos tenemos los mismos microorganismos ahí son 14 niños distintos y se ve cómo va cambiando según los días es el eje horizontal y se ve que van cambiando las poblaciones y los distintos tipos de microorganismos pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia población no no somos iguales ahora qué pasa si le metemos antibióticos a ese microbioma pues que lo alteramos completamente antes del tratamiento miren qué variedad tan bonita de microorganismos entre el antibiótico mata todo y después de unos días como hasta bueno allí se ve que queda sólo una variedad de microorganismos y hasta después de un año empiezan a aparecer de nuevo otros pero no llega a tener la riqueza que tuvo es como si fuera un bosque y lo hubiera arrasado un incendio y empiezan apenas a surgir nuevamente los microorganismos y bueno me van a disculpar que toque tema si alguno de ustedes es muy sensible después del desayuno tal vez quieran cerrar los ojos pero estamos aprendiendo a manipular la población de microorganismos a través de un método que suena realmente parece de broma que se llama trasplantes fecales y es exactamente lo que suena es trasplantar materia fecal que 30% de la materia fecal son microbios a otra persona ¿por qué querríamos hacer esto? porque hay personas que tienen alteraciones tan serias que les causan enfermedades muy graves por tener una alteración es decir una persona que tiene muy poca variedad de microorganismos puede ser sujeta a infecciones o puede tener alteraciones por ejemplo colitis ulcerativa etcétera y se ha descubierto alguien tuvo la alocada idea de tomar materia fecal de una persona sana y traspasarla trasplantarla a una persona enferma y ver qué pasaba y lo que encontraron es que se reconstituye la flora intestinal o la microbiota intestinal y muchas veces esa persona mejora de sus síntomas se tiene que procesar la materia fecal de manera controlada y bueno el principio detrás de esto es que estamos trasplantando una población normal sana de bacterias a una persona que no la tiene hay bacterias que son útiles hay bacterias que son peligrosas entonces la idea es que estamos haciendo esto no sé por qué en Estados Unidos se está poniendo de moda como hacerlo por uno mismo no les recomiendo que intenten esto aunque en internet van a encontrar recetas para hacerlo la manera correcta es que lo haga un médico bajo un procedimiento quirúrgico bueno no quirúrgico pero sí controlado clínicamente se puede hacer por dos vías por vía rectal a través de un colonoscopio se inserta el trasplante o a través de vía nasofaringia también controlado en un ambiente médico pero resulta que ahora han inventado una tercera vía recientemente que es bastante lógica es hacer cápsulas pero todo esto tiene que ser hecho por su médico y qué pasa con esto tan alacuado pues que sí tiene resultados mire aquí en una serie de niños enfermos en una población se les dio tenían colitis ulcerativa se les dio el tratamiento con cápsulas y a la primera no mejoraron mucho solo mejoraron esos que están en amarillito y los verdes siguieron enfermos y al segundo intento prácticamente 90% de los niños mejoraron en sus síntomas entonces puede servir para muchas enfermedades este tipo de tratamiento pero todavía está en etapa de investigación entonces no lo intenten en su casa no vayan corriendo a ver a su doctor pero tal vez pronto vamos a ver que personas que tienen cierto tipo de alteraciones a través de esta es una primera aproximación es muy burda yo me imagino que en unos 15 años ya vamos a tener métodos mucho más elegantes para poder controlar las poblaciones de nuestros microorganismos pero bueno el mensaje es ese no no todos los microorganismos son nuestros enemigos algunos son muy simpáticos los necesitamos para vivir son parte de nosotros nosotros somos también esa población de microorganismos somos ese ecosistema no somos nada más nuestras células humanas y bueno estamos empezando a controlarlos porque sabemos que tienen que ver incluso con nuestra salud pues les agradezco mucho y bueno si hay tiempo para alguna pregunta pues encantado muchísimas gracias que pasa con los organismos que se hacen resistentes a los antibióticos pues nada que ya no los podemos tratar con antibióticos y tenemos que buscar nuevos antibióticos para combatirlos ese es uno de los problemas que tiene la industria farmacéutica que la penicilina ya prácticamente es inútil muchos antibióticos modernos ya también se están muy bien inútiles porque las bacterias no sólo desarrollan resistencia por mutación sino que se la comunican de unas a otras de una especie a otra y se esparce esa resistencia y además los humanos que utilizamos antibióticos sin receta médica porque se nos antojó porque nos recomendó la comadre y luego no terminamos el tratamiento lo que hacemos es seleccionar a las bacterias más resistentes matar a las que se morían fácil y las que y se iban a morir si completábamos el tratamiento de 10 días pero como sólo tomamos 3 días y ya nos sentimos mejor y dejamos de tomar la pastilla lo que hicimos fue seleccionar a las bacterias más resistentes y entonces esas se expanden entonces estamos ayudando a producir bacterias resistentes cuando no seguimos los tratamientos de antibióticos como lo indica el doctor pero la verdad es que están surgiendo bacterias nuevas que tienen multiresistencia son resistentes a muchos antibióticos por ejemplo de tuberculosis se está resurgiendo y muchas otras y la industria farmacéutica está viéndose las negras para encontrar nuevos antibióticos la buena noticia es que utilizando esos métodos de la metagenómica de estudiar muchos genomas al mismo tiempo se estudia todas las bacterias que hay en el mar por ejemplo en una zona del mar y se pueden descubrir ahí bacterias que produzcan nuevos antibióticos o hongos que produzcan nuevos antibióticos entonces todavía hay donde buscar pero está siendo un problema relativamente grave este de la resistencia a los antibióticos los fármacos antiparasitarios también perjudican esta biota bueno lo que pasa es que las células de bacterias y arquea son muy distintas de las células humanas entonces los antibióticos que las matan a ellas a nosotros prácticamente no nos hacen nada pero los protozoarios que son células eucariontes como las amibas por ejemplo se parecen mucho más a nuestras células entonces los medicamentos que matan por ejemplo a las amibas a nosotros nos hacen bastante daño y ustedes si alguna vez han tenido un tratamiento anti amibas se sienten bastante mal porque también nos pega a nosotros el caso extremo sería el cáncer las células de cáncer son nuestras propias células entonces el tratamiento que mata las células de cáncer también nos mata a nosotros un poco entonces las quimioterapias son todavía más pesadas pero básicamente los antiparasitarios que son contra protosarios o contra gusanos etcétera lombrices no afectan a las bacterias pero si nos afectan un poco a nosotros entonces también esta costumbre de dos veces al año desparasitarse lo necesite o no no es muy recomendable es mejor hacerlo solo cuando sea necesario bajo indicaciones médicas ¿alguna otra pregunta comentario? ¿alguien se le antoja un trasplante fiscal? bueno no pero fíjense que las ideas más locas si se hacen en condiciones controladas para ver si de veras ese tratamiento puede funcionar si de veras produce resultados si no puede producir efectos secundarios dañinos pues hasta la idea más loca puede resultar un descubrimiento interesante y útil bueno pues muchísimas gracias y sigan disfrutando del congreso no olvidar la boleta de asistencia y de evaluación muchas gracias